La verdad que un hermoso barrio hicimos esta obra con el plan Gas Río Negrino que con la gobernadora Carrera llevamos adelante. Las regalías que produce el gas y el petróleo en nuestra provincia se invierten en estas obras de gas. Ya llevamos 30 obras en esta gestión, divididas en 26 localidades y acá estamos presentes junto con los vecinos. La verdad que son emocionantes, venimos a prender una de las hornallas de la cocina de este vecino, de Patricio. Y bueno, la verdad que hubo una inversión de 13 millones y medio de pesos, una excelente obra realizada por una empresa local, generando empleo, llevando este servicio tan importante a todos los vecinos y en este caso 105 conexiones que realizamos con esta obra. ¿Cuáles son las localidades que más sufren la falta de gas en la provincia? Sí, en realidad todas las localidades tienen gas, excepto las cuatro últimas que no tienen gas natural, a la cual estamos haciendo la gran obra del gasoducto corrigerano, que son Ramos Mexía, Maquinchao, Menucos y Sierra Colorado. Prontito ya vamos a finalizar y ellos van a pasar a tener gas natural. Después la provisión de gas a cada localidad es bastante insuficiente. Lo que sí, crecen las localidades, se hacen nuevos loteos y los vecinos les dificulta cuando tienen que hacer un nexo, o sea, llevar desde un punto de toma hasta los predios, eso se hace muy oneroso. Por eso nosotros estamos con este fondo que disponemos, lo distribuimos, como te decía, 30 obras que realizamos con la Gobernadora Carrera, 26 localidades diferentes y ahora, por ejemplo, este viernes vamos a hacer la licitación de una obra más de gas en el Bolsón, por ejemplo.